El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, se reunió una noche del lunes 3 de agosto nuevamente con representantes de la comunidad de Changuina, ubicada en Palmar Sur, para entregar un documento con las acciones y el acompañamiento de las instituciones públicas para las familias desalojadas de la finca. La cita fue en las instalaciones del Senecop de Palmar Sur. Según lo acordado el sábado anterior, el ministro de la Presidencia se reunió con las familias para llevarles una propuesta que contiene las acciones del Gobierno de la República para buscar soluciones sostenibles en el corto y mediano plazo en áreas de resolver la problemática que enfrentan en vivienda y tierras. Bueno, el Gobierno trae una oferta que tiene que ver con sus posibilidades legales. Es importante hacer notar que este desalojo que se hizo es en cumplimiento de una orden judicial, por lo que el Gobierno no puede hacer una cosa distinta, pero sí puede usar sus instituciones para darle colaboración a la gente. La propuesta contempla que el Instituto Mixto de Ayuda Social daría un soporte económico a las familias para el pago de alquiler de vivienda o asistencia para aquellas que sí tienen donde vivir. Desde el domingo, el IMAS levantó un listado a las familias que clasifican para ser objeto de esta ayuda. Precisamente este martes, el IMAS entregó ya 31 beneficios y continúa atendiendo a las otras familias. Mientras que el Instituto de Desarrollo Rural junto con la Universidad Nacional trabajan en una propuesta para implementar un proyecto productivo para dotar a las familias de una opción de empleo. Tenemos dos fases. Una primera fase que sería atender la situación inmediata. El IMAS tiene las posibilidades de pagar unos alquileres por un plazo determinado a las personas mientras se busca una solución definitiva, la cual podría ser dada por el INDER, que podría desarrollar junto con la Universidad Nacional un proyecto productivo para que estas personas se reinstalen en la zona. En este momento, la comunidad de Palmar Sur tiene la propuesta del Gobierno de la República en sus manos. Por su parte, los vecinos del sector afirman que ellos entienden la propuesta, pero que es necesario volver a sus tierras mientras hay una solución definitiva. Lo mínimo que uno espera es que esas personas disfruten del techo y de la tierra en la que han estado trabajando y cultivando mientras hay una solución definitiva. Entonces, el punto de encuentro, el punto con el que iniciamos es ubicación en la tierra y en las casas. Los agricultores afirman que tienen el apoyo de muchas organizaciones de la zona sur y que siempre están dispuestos a mantener el diálogo. No solo se ha convertido en un problema, digamos, aquí local a nivel de Palmar ni regional, donde ya tenemos todo el apoyo de la región, sino en un problema de interés nacional. Entonces, veríamos qué medidas tomaremos y que no digan que no hemos querido utilizar el diálogo, la negociación como un instrumento válido para resolver problemas, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos visto una intransigencia. Los vecinos se mantienen en protesta aún, la cual ya lleva una semana.